México, F. Las reparaciones en el sistema de agua que alimenta la CDMX, programadas para finalizar hoy por la mañana, se extenderán hasta la medianoche de este día, indicaron hoy autoridades. Además anticiparon una fase de recuperación para los próximos tres días en los que el suministro se reintegrará gradualmente hasta alcanzar el 100% en la capital mexicana. El corte se alargó por la colocación de una pieza de enormes dimensiones, y las horas que nos hemos extendido son las que tardará en restablecerse el servicio. Estamos calculando unas 12 horas, declaró a medios el director de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Roberto Ramírez. El funcionario, quien ha estado los últimos cuatro días en el sistema Kutzamala, encargado de distribuir agua a la Ciudad de México, dijo que tras el cierre de los trabajos tienen todo listo para reiniciar el servicio. Ya tenemos todo listo, ya llenamos los tanques y en el momento en el que terminemos, empezaremos a bombear el agua. Trataremos de terminar lo antes posible tras esta emergencia, añadió. Dijo que el agua tardará en llegar a los depósitos de la Ciudad de México entre cuatro y seis horas y posteriormente comenzará la distribución a las casas. Anuncian punto crítico en tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva señaló que un punto crítico ocurrirá en las 72 horas posteriores al término de las reparaciones, es decir de domingo a martes. Es el momento cuando se llenan los tanques de grandes dimensiones para generar la presión normal del agua y el abastecimiento adecuado a la población, dijo a medios. Con la suspensión del suministro, unos 5 millones de ciudadanos en 13 de las 16 alcaldías de la capital mexicana y una docena de municipios del Estado de México se vieron afectados. Cortes habituales aunque el corte de agua de esta semana es el más largo sufrido en Ciudad de México, las interrupciones en el suministro son habituales en algunas alcaldías como la distapalaba con alrededor de 2 millones de habitantes. La cierre de las llaves obligó a escuelas y centros de trabajo a suspender y reducir las actividades para permitir una serie de obras en el imponente sistema Kutzamala, encargado de distribuir agua a la ciudad y que se ubica en el Estado de México. ¡Suscríbete al canal!